amigas amigos gracias por darle play y gracias por compartir el vídeo y gracias por sus like y gracias por supuesto por sus apoyos un saludo y un agradecimiento por su donativo a candy candy a consuelo velasco a elizabeth camarillo le mando un abrazo y un beso fue mi maestra mi maestra en segundo y sexto de primaria un abrazote y también gracias a otra persona anónima que no puedo identificar su nombre no me llegó su nombre muchísimas gracias por sus apoyos comencemos con la plataforma de netflix y hay una muy buena película preciosa película pero antes de entrar a la película déjeme le digo algo el 4 de marzo de 1877 se estrenó una de las grandes obras grandes grandes obras de todos los tiempos del ballet clásico se estrena en el teatro bolshoi o por el teatro bolshoi porque además de ser un teatro físico es toda una compañía de teatro la obra se titula el lago de los cisnes y esta obra fue escrita por piotr ilich tchaikovsky normalmente lo conocemos por su apellido tchaikovsky así que bueno es una de las grandes obras preciosas obras usted seguramente si no la ha visto en vivo verdad que es preciosa verla en vivo pues sabe la historia de odette la princesa que se era convertida en cisne blanco y solamente por las noches regresaba a su forma humana y de odil entre los personajes malvados de la obra bueno porque le cuento todo esto hay una obra hay una obra y una apuesta y una adaptación de esta obra del lago de los cisnes muy peculiar escrita por matthew born matthew christopher born sir matthew christopher born porque fue ordenado por el imperio británico como ser y él hace una adaptación muy peculiar porque la hace en lugar de bailarinas con bailarines y en lugar de una una cisne blanco pues es un un cisne blanco y un cisne negro muy contemporánea la adaptación en cuanto a la danza también pero con la obra original de tchaikovsky y le cuento esto porque se ha estrenado en netflix una preciosa preciosa película titulada billy elliot con muchas cosas interesantes en esta película de billy elliot donde este pequeño billy no quería no quería boxear no quería jugar fútbol con estas cuestiones distorsionadas que tenemos con los géneros y es parte de la belleza de la película que nos muestra nos rompe estos prejuicios porque ya sabe usted el azul es para niños el rosa es para niñas si eres niño pues fútbol y boxe y otros deportes si eres niña entonces está bien la cuestión de la danza a menos y lo cito textualmente como se menciona en la película a menos que seas marica verdad entonces este rompimiento en cuanto a los géneros se manifiesta muy bien en la película no le cuento más es preciosa la película actuada por jimmy bell hace pocas semanas lo mencioné en él es en un papel de soporte en la película de jane air me parece un buen buen actor que no ha pegado mucho mucho aunque tiene algunas buenas buenas participaciones en películas pero después de esta participación que por cierto tiene el récord de haber ganado un premio bafta como mejor actor principal el más joven en toda la historia de los premios bafta él apenas tenía 12 13 años cuando interpretó a billy elliot que en el personaje pues tiene 11 años esta película se presentó en can en ese año del año 2000 no ganó porque ganó una gran película también llamada dancer in the dark de lars von trier musical preciosa película actuada interpretada y cantada por bjorg la cantante pero bueno a raíz de esto esta película de billy elliot en can se había presentado con el título de dancer y para no confundir con la película el título con la película de dancer in the dark le tuvieron que cambiar el nombre y ya se presentó así en el resto de de los estrenos que tuvo muy premiada muy nominada billy elliot preciosa película algunas diferencias con la vida original porque es existió el verdadero billy elliot pero no se llamaba así se llamaba philip mosley algunas diferencias el papá de billy elliot en la película es minero en la vida real el padre de philip mosley es plomero fue plomero pero algunas otras similitudes como estas del lago de los siestes es una preciosa película créame le la recomiendo muchísimo se acaba de estrenarse una semana aproximadamente en la plataforma de netflix y esta es la primera recomendación bien continuemos con la plataforma de prime video hay una película preciosa del 2012 entretenida y divertida y cuando yo digo estas palabras usted me ha seguido entretenida y divertida no lo digo en sentido pero peyorativo no es la obra de arte del cine del mundo mundial del universo universal pero es una buena película cuando quiero referirme a una película que si puedo ser no peyorativo pero aclararle que es una película y para pasar el rato nada más siempre les digo películas palomeras nada más que antes de decirle de qué película se trata quiero aclararle que en prime video usted la puede buscar por dos maneras la cuestión es que cuando la busca en español el título español se llama palabras robadas fíjese bien no está incluida en su pago de prime video y pertenece a paramount creo así que si usted le da clic a esa película se está suscribiendo al canal de paramount aún aún siendo a través de prime video y le pueden hacer un cargo o la puede rentar y le van a costar le va a costar pero si usted la busca en su título en inglés esa sí está incluida en su pago mensual de prime video y el título es de words las palabras así que tenga cuidado cuál película selecciona para que no le cueste extra y déjeme decirle que esta película de words las palabras por quien está actuada está bradley cooper que es un buen actor ha hecho cosas malas como todos es un actor galanazo pero ha hecho cosas muy buenas que por cierto produce esta película también está otro actor que me cae muy bien que ha hecho de todo es un actor ya de tiempo ahora ya está más grande ha hecho buenas películas y entretenidas también algunas palomeras por cierto dennis quate olivia white una buena buena actriz muy guapa por cierto y un actor azazazo que se llama jeremy irons que no necesita más presentación pero lo interesante esta película es cómo está desarrollada la historia y yo siempre le he dicho si ya me ha seguido también que cuando las películas desarrollan historia historia dentro de la película el guión que se refiere a libros y escritores a mí me parecen fabulosas y me encanta y de eso se trata mire empieza la historia la película con un escritor narrando su novela que se llama the words en un auditorio él va a leer capítulos de su novela se acostumbra mucho que los escritores lean sus libros y tiene el auditorio lleno porque es un exitazo esta novela y empieza a leer lo curioso es que el personaje que él desarrolla o los personajes que él desarrolla en su novela se tratan de otros escritores y el actor digamos que va a entrar primero en escena que es el personaje de bradley cooper que se llama rory jensen es otro escritor que escribió otro libro pero este libro que escribió se lo plagió hasta ahí le digo no le estoy haciendo un spoiler porque esto sucede aunque se devela este este punto específico en el minuto 29 30 31 realmente desde el inicio desde que usted está oyendo la voz en off y empiezan las primeras escenas usted tácitamente se da cuenta que se va a tratar de un plagio de obra de otro tercer escritor en tres épocas diferentes así que usted va a estar viendo una película actuada visualmente en la época actual un pasado no muy lejano por este rory jensen y su esposa que es bradley cooper y otro actor más otro escritor perdón más viejo que es jeremy irons de otra época entretenida divertida y geniosa la película y me parece muy muy buena opción para cambiarle un poquito el giro también a las películas de repente que está en la película de words las palabras en la plataforma de prime video bien regresemos ahora a la plataforma de netflix le tengo una película del 2003 que es preciosa se volvió prácticamente una película de culto costó cuatro millones de dólares que para los presupuestos de hollywood es nada y recaudó pero muchísimas veces más porque fue aclamadísima por la crítica y fue realmente una sorpresa muy muy agradable la comunicación déjeme empezar con eso es uno de los grandes problemas de los seres humanos mala comunicación malos mensajes mensajes distorsionados y si a usted si usted le agrega que aparte el receptor y el emisor a veces estamos un tanto dañados y con poca asertividad pues esto se vuelve un conflicto pero qué pasa cuando el lenguaje de la comunicación no es el nuestro está llena de metáforas está llena de analogías la película y no se vaya a quedar nada más usted en lo superficial en cuanto al idioma que está mostrándonos la película como como centro del conflicto digamos y es que la película se titula lost in translation perdidos en la traducción sería el título original aunque méxico la adaptaron y otros países de latinoamérica la adaptaron como perdidos en tokio es una película sumamente interesante muy tranquila muy pausada y no se vaya a confundir no es una comedia ni siquiera es una comedia romántica insosa insulsa y cuando me refiero a comedia bill murray es un experto y hace cosas preciosas pero cuando me refiero a comedia romántica no me refiero a este tipo de comedias palomeras es así sin sentido sin profundidad es un drama que tiene su vis cómico porque se le permitió por supuesto a bill murray hacer pues su expresión natural que le sale perfecta de esa comedia a veces de humor negro se le permitió improvisar y lo hace perfectamente bien pero es una película sumamente interesante y bastante profunda y es que él interpreta a bob harris que es un actor que fue muy famoso dos décadas atrás que sigue teniendo su fama por su imagen que representaba como actor bob harris pero que ya le está pasando el tiempo así que se encuentra de viaje en tokio y lo contrataron por la módica cantidad de dos millones de dólares para filmar un comercial de un whisky japonés pero pues no está muy a gusto en esta ciudad de tokio ahí mismo en el en el hotel donde se hospeda está una joven muy jovencita llamada charlotte interpretada por scarlett johansson scarlett johansson tenía 18 años cuando interpretó este papel la película del 2003 ya le dije y bueno los dos están perdidos están perdidos en esto del idioma que pasa cuando no estamos en nuestro entorno cuando no nos entienden cuando no entendemos no sé si me va siguiendo con la metáfora porque de esto habla la película de la soledad de la tristeza del desamor porque no nos encontramos porque no nos entendemos porque no nos entienden o porque no entendemos esa es una preciosa metáfora una preciosa película muy diferente posiblemente lo que usted haya visto en cuanto a personajes de bill murray aunque sí le repito está su personalidad impresa ahí la película también cuenta con una preciosa fotografía la escena inicial causó impacto muchísimo scarlett johansson no la quería hacer créame y también tiene un muy muy buen soundtrack la directora y escritora del guión es sofía coppola si hija de francis ford coppola ese gran cineasta que ya había hecho esta era su quinta película de sofía coppola pero fue una sorpresa extraordinaria y muy bien aclamada por la crítica por cierto uno de los premios que gana es como mejor guión esta película perdidos en tokio lost in translation que está también recién estrenada y subida a la plataforma de netflix bien estas fueron las tres recomendaciones muchísimas gracias por escribirnos aquí le estoy poniendo mis redes sociales gracias por escribirme en ellas trato de contestar lo más pronto que se pueda ya sabe ya sabe que me encanta que me escriban en mis redes sociales y no me queda más que agradecerle y ya sabe lo que le deseo que tenga buen cine y buenas palomitas nos vemos en la próxima visión hasta pronto